Sí, gracias a Dios y la Virgen, en pocas horas Gisela la vamos a tener acá con nosotros. ¿Cómo está ella? Y ella, bueno, gracias a Dios todavía hay que esperar que se cicatrice las heridas, todo, pero bueno, lo principal que se salvó, que fue un milagro, un milagro de Dios. Mirá, ¿pudiste hablar con ella en estas últimas horas, digamos, cuando te comunican de que ya podría seguramente darle el alta? Sí, sí, antes que me llamara Manocha, estaba hablando por teléfono y decía, ay mami, estoy apurada que me vengan, firmen el alta y se venga ahora en el transcurso de la mañana. Seguramente, bueno, el control va a ser sautivo, tendrá que estar aquí, tendrá que hacer los controles pertinentes. Sí, sí, todavía el alta fue para sacarla de ahí del masacomio, pero no, no, ir al doctor va a tener que ir, no solamente a especialistas de médicos y todo, sino también especialistas de psicólogos, psiquiatras, que todo eso lo está brindando allá en Río Cuarto, el centro cívico.